Déjame entender el negocio. Tu negocio es una fintech que lo que hace es darle un crédito inmediato a una persona que tiene una cuenta bancaria a fuerza. Correcto. Aquí hay varios temas. El primero es, usted tiene 20 clientes, ¿sí o no? 30 clientes. 30 clientes. Promedio que le está ganando por cliente recurrente al mes, es de 3 dólares. Pues suponiendo que se van al 2% y no al 3, o sea que se va al cliente bueno. El desembolso inmediato necesita una red de pago físico, porque eso tiene que ser, ¿cuánto les cuesta la transferencia para 15 días? El Spey. Ah, el Spey nos cuesta 3 pesos. ¿Dónde está el negocio de ustedes? Es que matemáticamente no da. Quiero darle la bienvenida a nuestro tiburón colombiano que nos ha dado una cátedra de fintechs y de varias otras cosas. Mauricio, qué gusto tenerte aquí en Shark Tank México. Bienvenido, Mauricio. Bienvenidísimo.